Soy Idekel Morrison y por supuesto que estoy complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick. Luego de los incidentes que se produjeron en el metro de Santo Domingo, queremos recomendar una diversidad de tecnologías de seguridad que deben de ser aplicadas ya con carácter de urgencia en este medio de transporte masivo y estratégico para la República Dominicana por las implicaciones que podría tener y ya con lo ocurrido tenemos una muestra más que suficiente, terrible y muy preocupante de lo que puede ocurrir en este tipo de medio de transporte masivo. Vamos a colocar de una vez en pantalla estas tecnologías que recomendamos. En el primer caso, un portal detector de explosivos para inspección de personas. Una persona cruza por ese dispositivo, por ese portal y se presenta en pantalla los explosivos potenciales que pudiese tener. Eso es importantísimo porque vimos que fue un tipo de explosivo. Como referencia general, vamos a tener en cuenta que hay muchas formas de detectar explosivos. Se pueden utilizar perros, hay una fórmula de tecnología utilizando abejas y el uso de rayos X y dispositivos electromagnéticos que son los que estamos recomendando en ese portal que presentamos. Vamos a continuar para que veamos otra de las tecnologías en la próxima imagen que se pueden utilizar como tecnologías. La cédula de identidad y electoral tiene un código de identificación, lo que se conoce como un código de barra, que es el código en la parte trasera, ustedes ven en la parte inferior. Ese código de barra puede ser utilizado con un lector, vamos a ver la imagen siguiente del lector, una pistola lector de código de barra como la que ustedes ven que se utiliza en el supermercado. Y ese código entonces va a estar relacionado a un sistema y cada cédula, este otro de los dispositivos de lectores de código de barra que se pueden utilizar, vamos a ver un software que se puede trabajar, esto es fácil en programación, para que todos los números de cédula de las personas que entren a la línea del metro correspondiente se registren. Y esto es un mecanismo de seguridad. Un elemento adicional que es bueno y vamos a verlo, es el uso de circuitos cerrados de televisión, cámaras que ya la tiene el metro de Santo Domingo y gracias a esas cámaras se pudo identificar a la persona que se imputa como virtual acusado de este incidente, pero no se tiene tanta resolución en la imagen que se captó. Por eso recomendamos que las cámaras se evolucionen a alta definición lo que se conoce como HD. Son algunas recomendaciones que pueden implementarse, que son efectivas, que pueden ser muy útiles para lograr brindar mayor seguridad y evitar y disuadir cualquier tipo de atentado, de ataque masivo en este medio de transporte. Le vamos a enviar todas estas recomendaciones tecnológicas a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología, que es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.